Los números verdes cobran fuerza en el IBEX 35 a media sesión. Nuestro selectivo está subiendo en torno a un 0,8% en una jornada en la que se han publicado múltiples resultados empresariales. Aquí en España hemos conocido por ejemplo los de gas natural y estamos pendientes de que se publiquen al cierre los resultados de Gamesa y también conoceremos las cifras de Mediaset. Y fuera de nuestro país hemos conocido las cifras de Societe General que aunque ha multiplicado por 5 su beneficio parece que no se recupera en la medida de lo esperado en Rusia y cae en bolsa y cifras como las de Credit Agricole y también las de Vestas. Precisamente el competidor de Vestas aquí en España, Gamesa, está entre los que más suben del IBEX 35 después de que la danesa haya publicado un incremento en su beneficio y también haya mejorado las perspectivas para el conjunto del año. Y seguimos sin perder de vista lo que ocurre en Grecia. Como saben hoy se ha publicado que el país heleno ha realizado un pago de 200 millones en intereses al Fondo Monetario Internacional. Parece que dentro de este pago se deja entrever la voluntad que tiene Grecia de llegar finalmente a un acuerdo con sus compañeros de la zona euro. Igualmente estamos atentos, estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir mañana con esas elecciones en Reino Unido. Las últimas encuestas dan resultados similares entre David Cameron y el líder de la oposición, con lo cual se cree que finalmente llegará a un gobierno de coalición. En cuanto a nuestro IBEX 35 lo saben ayer con el batacazo. Perdió el soporte situado en los 11.250 y ahora tiene el siguiente freno en la zona de los 10.900 puntos.